Oración Poderosa a San Cipriano Por los poderes de San Cipriano Y de las tres almas que vigila San Cipriano Menciona su nombre Vendrá Ahora detrás de mí Mencionas tu nombre Va a venir Arrastrándose Y enamorado Lleno de amor verdadero Con todo su ser Lleno de deseo Para volver Y pedirme perdón Por mentir Y para pedirme noviazgo Y más tarde en boda Lo más rápido posible San Cipriano glorioso Bendito santo cumplidor Tendré ese poder De que él Olvide Y deje de una vez Cualquier mujer Que pueda estar en su cabeza Que pueda estar en su cabeza O en su corazón Y vuelva A asumirse Y declararse Para que todos vean San Cipriano Aleja a Menciona su nombre De cualquier mujer Que él me busque Que él me busque En todo momento Hoy Ahora Y siempre Deseando estar a mi lado Que él tenga La certeza que yo Mencionas tu nombre Soy la mujer perfecta Para él Que Mencionas tu nombre No pueda vivir sin mí No pueda estar sin mí No pueda sentir amor Si no es por mi persona Y que Mencionas su nombre Siempre tenga Mi imagen En su pensamiento En todas las situaciones En cualquier tiempo Y lugar Ahora Donde esté Y con quien esté Él me buscará Porque el pensamiento de él Está en mí Sus palabras Sus gestos Y acciones Van dirigidos a mí Mencionas tu nombre Y al acostarse Que sueñe conmigo En sueños me sentirá Y al despertar Que piense en mí Y me desee Al comer Piense en mí Al pisar Que piense en mí En todos los momentos De su vida Piense en mí Que quiera verme Sentir mi olor Oír mi voz Tocarme con amor Que Menciona su nombre Quiera abrazarme Besarme Cuidarme Protegerme Mimarme Amarme Las veinticuatro horas De todos sus días Y todas sus noches Haciendo así que él Me ame más Y que sienta placer Tan solo por oír mi voz San Cipriano poderoso Te ruego Haz a Menciona su nombre Sentir por mí Mencionas tu nombre Un deseo Fuera de lo normal Un amor verdadero Cálido Respetuoso Y profundo Como nunca sintió Por otra persona Y nunca sentirá Que haya placer Solo conmigo Y nadie más Que sienta deseo Solamente por mí Y que su cuerpo Solo a mí me pertenezca Que solo tenga paz Si está bien conmigo Con todo mi corazón Con todo mi ser Te digo Santo poderoso Que mi total confianza Está puesta en Dios Y en ti Te agradezco San Cipriano Por estar trabajando A mi favor Y voy a divulgar Tu nombre Y tus milagros En pago de amansar A Menciona su nombre Y traerlo Enamorado Cariñoso Devotado Dedicado Y fiel Y lleno de deseo A mis brazos Para no marchar jamás Así se cumpla Así lo espero Así será cuanto antes Así lo harás Bendito San Cipriano Mi seguridad está en ti Sé Que tú me vas a conceder Mis más ardientes deseos Ganaré esta batalla Y seré Nuevamente feliz Junto a Menciona su nombre Ya nada nos detendrá Y nuestro amor Por siempre triunfará Así se cumpla Así lo deseo Así lo harás Así lo espero Con la completa esperanza Que tú Cipriano bendito Me vas a sacar De este problema De amor Gracias Mi Santo Cipriano Te agradezco Sinceramente Realiza Esta oración Y los rezos Durante tres días Seguidos Por la mañana Y por la noche Encendiendo una vela blanca En honor A San Cipriano Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Cuando enciendas la vela, vas a decir en voz alta, Yo, mencionas tu nombre, en ti confío San Cipriano, Para que se produzca, cuanto antes la reconciliación, y el acercamiento total, con la persona que amo. Mencionas el nombre de tu ser amado. Recibe esta veladora, que con esperanza aprendo, gustosamente en tu honor. Escucha mi dolido corazón, y regresa a mi lado, al amor de mi vida. En ti, deposito mi devoción, rezaré tu oración, con mucho fervor, y de mí, siempre tendrás devoción, y gratitud. Seguidamente, realizas la oración, y los rezos. Recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.